¡Ese centro va al área! ¡Gol! ¡Primer gol del partido abre en la lata con este chicharro! ¡Esperemos que sea el primero de muchos, Granolo! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha visto! ¡Tonser! ¡Se preparan los rematadores porque hay córner! ¡Allá va la pelota buscando a alguien que lo remate! ¡Tiene tiempo y espacio! ¡Kuyaché! ¡No logra la diana! ¡Era más fácil meterla que fallarla! ¡Juego con criterio a la banda! ¡Viene con peligro desde la banda! ¡Busca el hueco para chutar! ¡Qué mal! ¡Pol Pogba! ¡Tirazo de Pogba! ¡Gol, gol, 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 gol! Pues con este gol la ventaja de ampliar dos goles y ya empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo. Entra en zona de peligro. Oportunidad para centrar. Ojito que busca el gol. Y el portero la envía a zona de nadie. ¡Gracias!